muy bien mi gente en este vídeo yo no voy a hablar mucho porque está este es el segundo intento por el por la prueba de range de el fimi x8 se 2020 ustedes vieron que en la primera prueba no pude lograr más de un kilómetro y medio pero esta vez busqué un lugar aquí que quedó como encima de un de una pequeña montañita y lo que ustedes ven allá está por debajo del nivel donde yo me encuentro por lo tanto este lugar sería perfecto para hacer una prueba de range con este drone ya que yo estoy por encima del nivel del mar así que no quiero hacer este vídeo muy largo vamos a ver cómo nos va con esta segunda prueba la cual tampoco es la última pero si es la segunda prueba de range de el fimi x8 se 2020 vamos allá y bien mi gente aquí vamos de nuevo con el segundo intento de prueba de distancia de el fimi x8 se 2020 vamos a subir a una altura de 80 metros el día está ventoso pero eso no me va a detener para hacer esta segunda prueba hoy estoy mejor ubicado que la vez anterior ya tenemos unos 1700 metros casi dos kilómetros seguimos avanzando todos se ve bien tenemos casi 80 de altura seguimos avanzando mi gente vamos a ver aquí tenemos 2800 metros y ya tengo la primera desconexión el drone entra en modo de retorno a casa voy a cancelar voy a tratar de seguir llegando más lejos todavía vamos a ver qué sucede el drone le doy la vuelta para atrás vamos a ver tenemos 2800 metros casi 3 kilómetros ahí estamos llegando a los 3000 metros y aquí están mi gente 3000 metros 3 kilómetros la imagen se está pincelando ya tengo la segunda desconexión tenemos un ranger de 3200 metros casi 3 kilómetros y medio creo que esto va a ser todo por ahora creo que con esta segunda prueba vamos a quedar mucho de nosotros satisfecho vamos de vuelta a casa con el viento en contra que dios nos ayude estoy todo el camino allá donde ustedes ven esa bahía así que es un largo camino voy a poner la cámara en modelo rápido para que este vídeo no se haga muy largo mi gente todo se ve bien el drone tiene 16 satélites vamos a una altura de 78 metros estamos ya casi a unos 1500 metros de mi posición esta prueba me parece que fue un éxito me prometo que haré todavía una prueba más al extremo que está mi gente aquí vemos cómo el drone está llegando a casa sin ningún problema la batería está tenemos suficiente batería para llegar tranquilo al retorno a casa son aproximadamente las seis y media de la tarde aquí en la costa de New Jersey New Jersey aquí ponemos el GPS vemos cómo el drone se acerca todo está saliendo bastante bien vemos cómo el drone parece ser que entra en modelo de ATT mode por un momento pero nada serio esto se pudo controlar aquí vemos cómo entró en ATT mode pero ya el drone prácticamente está aquí en casa no creo que sea algo de importancia mi gente y esto es todo mi gente espero les haya gustado esta segunda prueba de range de casi tres kilómetros y medio mi gente con el FIMI X8 SE 2020 muy bien y y e e 2 bien mi gente como pudieron ver en esta prueba logré prácticamente 4 kilómetros con el FIMI me parece que me fue mucho mejor pero había algo de viento no quise arriesgarme más el drone entró en modelo VPU como dos veces y yo lo cancelé y seguí dando hacia adelante pero no quise seguir haciendo más de ahí yo creo que una prueba de range de 4 kilómetros aquí en los Estados Unidos es más que suficiente ya que aquí hay muchas reglas que hay que seguir y no quiero perder mis privilegios así que espero les haya gustado esta segunda prueba de range del FIMI estaremos haciendo más pruebas manténgase conectado a mi canal por favor si les gustó este video y ustedes piensan que este video puede ser útil para ustedes regálenme un like suscríbase a mi canal y manténgase conectado para que reciban más videos por último consideren unirse a ser miembro del canal para que puedan tener los beneficios tales como rifas y sorteos que vendrán muy pronto para los que son miembros del canal y nos estaremos viendo en mi próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!